ahora tenemos abierto y la ley está empezando a caminar tenemos 600 dólares y tenemos coin base que en el trade del mejor de esta semana que vamos ganando 870 voy a estar tomando ganancias pronto en coinbase y la ley sigo agregando creo que vamos a tener una muy fuerte movida ganemos juntos